... ... ... Controles como estos en los que Julián trata de concienciar a todos los conductores... ...que el alcohol no es un buen compañero de viaje. Un 1% de las personas a las que se le realiza la prueba de alcoholemía dan positivo. El alcohol, esa droga permitida, esa droga blanda que nos da la falsa seguridad cuando conducimos... ...cuando nos ponemos al volante, esa falsa seguridad que juega en nuestra contra... ...ya que pensamos que estamos bien cuando en realidad tenemos muchas capacidades mermadas. Un aumento de tiempo de reacción, por ejemplo tendremos menos reflejos a la hora de poder reaccionar... ...ante un imprevisto, una falsa euforia que nos hace, porque no debemos dejar de pensar... ...que el alcohol no deja de ser una droga digamos depresiva. Aunque en un principio puede dar una sensación de falsa euforia... ...realmente lo que nos está es un poco constriñendo el sistema nervioso... ...y nos está aumentando tiempos de reacción, falta de reflejo. No corras, no bebas, no cambies de ruedas, ese es el lema de esta campaña y este es su mensaje. Salir de juerga, juerga ordenada y controlada, con mesura, pero no os perdáis la vida... ...la vida es una juerga, si no hay una juerga en la vida no te queda absolutamente nada... ...la familia, los amigos y la juerga, pero hay que ir en las mejores condiciones. Gracias por ver el video.